Bueno mi gente, ahorita nos encontramos en el balneario ¿Cómo se llama el balneario este? Ah, en las cascadas de Don Juan ¿Por qué vamos con los hipotes salvadoreños? Vamos a ir a jugar ¿No es peligroso? No, no ¿Todo tranquilo? Gracias, tranquilo Vamos Bueno mi gente, vamos a ir a ver cómo está la agüita Pase Firulaya Pase Firulaya es la Firulaya Como pueden ver vamos con un cipote salvadoreño Pase No, no, no Elçao No, no No, no ¿ merakitamos nada subiendo? Escla El disco está ahí abajo La batería tiene onda, ¿no? ¡Ay! 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 y bueno te has cansado no aquí lo traigo este es probando aquí lo traigo y 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 como pueden observar estamos con los hipotes salvadoreños y 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